A cada momento y en todo lugar debemos dar lo mejor de nosotros a las personas que más amamos porque no sabemos en qué momento pueden partir. Escucha amor, hoy sé que en la soledad por ti perdí la paz porque la vida me llevó, ya fuiste amor dejándome en el cielo gris y así lloré por ti en esta soledad. Y así quedé amor en soledad Y así quedé amor en soledad Y así quedé amor en soledad Y así quedé en soledad En esta soledad Y así quedé en la soledad Por ti perdí la paz Porque la vida me llevó Te fuiste amor Dejándome en el cielo gris Y así quedé en la soledad 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 Y así quedé amor en soledad Y así quedé en la soledad Y así quedé en la soledad Y así quedé en la soledad En esta soledad Y así quedé amor en soledad, y así quedé amor en soledad. Y así quedé amor en soledad, y así quedé en soledad. En esta soledad.